¡Muchas gracias Raúl por venir! No, por favor, gracias por invitarme. ¿Cómo fue aquella infancia santafesina? Sí, bueno, Rosario para mí es la ciudad en la cual he nacido, en la cual tengo mis afectos primeros, mis comienzos inclusive en mi profesión y los recuerdos maravillosos de una niñez feliz y una adolescencia también muy feliz y bueno, con todo, tengo lo mejor de los recuerdos. Se sabe poco acá en Buenos Aires del ambiente del tango rosarino. ¿Cómo era ese ambiente? Supongo que era similar, todos iguales. Yo tengo, por ejemplo, imagen y recuerdos, las orquestas, los estilos que muchos se asemejaban a los estilos de los grandes directores de Buenos Aires. Yo, por ejemplo, conocí allí y escuché cantar a José Verón, de la familia Verón, que es una de las grandes familias artísticas, musicales. Todos cantan bien, todos tocan bien. Es una cosa maravillosa de genes talentosos, ¿no? Y José Verón era una maravilla cantando. Y también conocí ahí a músicos rosarinos, como Antonio Ríos, que es una gloria del bandoneón, admirado por muchísima gente. Y Cacho Puertas, que era un pianista también muy... tipo salganiano. Antonio Agri. Agri, claro, violinista. Agri, claro. Y Omar Murtag, otro de los grandes, que después todos ellos desarrollaron su experiencia primera acá en Buenos Aires, ¿no? Primero la cita lejana de abril Tu oscuro balcón, tu antiguo jardín Más tarde, las cartas de pulso febril Mintiendo que no, jurando que sí ¿Y cómo fue el trasplante a Buenos Aires, digamos, en venir? Fue sin querer, porque yo no pensaba... Cuando yo llegué a Buenos Aires por primera vez en el año 56, en fines del 55 venía con una, no diría fracaso, pero sí traspié a raíz de que un director artístico de la radio donde yo ya trabajaba como profesional, con orquesta profesional, tenía 16, 17 años consideró que no cantaba bien Te ayudó y te terminó ayudando de una manera impresionante Entonces me sentí liberado de compromisos Porque tenía bailes, fines de semana, radios, etc. Y no podía... Trabajaba como integrante de una orquesta, vuelvo a repetir, profesional Y al sentirme liberado dije, voy a viajar a Buenos Aires unos días Porque iba a acompañar a la familia de mi primera mujer Iba a retornar a Rosario a trabajar Claro Porque de mí dependía también mi familia Mi abuela, mi tía, etc. Y cuando llego acá me comunico con gente que estuve relacionada En esos momentos artísticos de Rosario Que me dieron su teléfono Si vas a Buenos Aires, llámame Uno de ellos, Enrique García Páez Un gran amigo, también con familia Rosario Tío de Caloy Y cuando llego acá y me dice ¿Y qué de tu vida? Que se dio, mira, no sé, me echaron de... ¿Cómo puede ser? Si yo sé que vos cantás bien Y justamente me dice ¿Por qué él me acompaña a Sarajevo Belgrano? Que tengo que llevar las planillas de ejecución Que tienen que armar el programa Porque él era un cantante destacado de esa época Y bueno, lo acompaño Y ahí hace el comentario este Y entonces me dice Pero yo te aseguro que canta bien Y dice, bueno, que cante, que muestre Rara como encendida Te halleve viento Linda y fatal Te vías Y en el zaragor del champán Loca reías Por no llorar Bueno, se sentó al piano Carlos Parodi, me acuerdo Empezó a ver qué cantaba Y me hizo cantar Y ahí se produjo el milagro De pronto que aparecen gente relacionada Con la dirección artística de la radio Que me pidió una prueba Inclusive estaba la orquesta de Pedro Laures Del cual este era el pianista Y me invitó a participar en su orquesta Y al día siguiente recibo el llamado A través de Enrique García Páez también Que lo llamó Víctor Uchino Que era amigo de él Y lo acompañaba en algunas oportunidades Y dijo, che, me dijeron de un pibe Que canta así, fenómeno Y dice, ¿por qué no me lo traes a la radio? Que lo queremos escuchar Radio El Mundo era Radio El Mundo Ahí voy a Radio El Mundo Termino de la prueba Que fue bastante amplia Y me ofrecieron un contrato Firmar, lo tenían sobre el escritorio Bueno, ¿qué voy a hacer? Firmé Y acá estoy Claro, impresionante, ¿no? Ahí estaba Antonio Carrizo también, ¿no es cierto? Me presentó Antonio Carrizo Que era director artístico Y él, junto a Víctor Fueron los que me bautizaron Raúl Lavier artísticamente Porque venía del lado de la voz, ¿no? De la voz, claro Claro, el francés Claro, porque ellos Por eso digo, yo pienso en las causalidades de todo esto Porque ellos estaban esperando, buscando Una, alguien especial que tuviera una voz Y una forma de cantar tal vez distinta para la época Para lanzarlo así como figura en la radio Y justo llegué yo Claro Caíste justo Si yo hubiera continuado con mi carrera en Rosario ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Mejor no estaría en este lugar en este momento Conversando con usted Sino ¿Qué sé yo? No sé ¿Cuál hubiera sido mi vida? Y sin embargo se dieron las circunstancias Como para que pasaran las cosas que pasaron Oí mortales el grito sagrado Libertad, libertad, libertad ¿Cómo era el ambiente del tango en aquel momento? ¿No? 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 Estaban los grandes Esa familia talentosa de músicos y poetas De compositores que hicieron en esta música enorme ¿No? Sobre todo y explotó totalmente en los 40 Sobre todo con llamada la época de oro del tango En el cual era una maravilla Cada uno con una personalidad distinta Con una característica especial Y todos buenos Claro ¿No? Y este Y eran gente talentosa Eran gente muy valiosa Yo aprendí muchísimo con ellos Y eso que yo cuando llegué tenía Cuando debuté tenía 18 años Sin embargo me abrieron las puertas De la intimidad Y me acercaron a su núcleo Y ahí tuve la oportunidad de conocer a los grandes ¿No? Estaba pensando en los hermanos Espósito por ejemplo ¿No? Con Virgilio y Homero Yo recién llegado de Rosario A través de amigos de ellos Y comunes y amigos míos Me invitaron a conocerlos Y así que fui a Zárate Donde ellos todavía tenían Todavía tenían la confitería Mimo Donde desarrollaban sus cosas Iba a Virgilio, tocaba el piano Homero recitaba Y trabajaba en la confitería con la familia Y ahí estuve varios días invitados por ellos Así que tuve ese privilegio enorme De conocerlos íntimamente Y un poco Virgilio fue Quien Por ejemplo me trajo Al viejo Canal 7 Que transmitía desde El Palé de Glass El Palé de Glass E hice mi primer Programa en vivo Saliendo desde el Palé de Glass Y bueno Y fue un poquito como Mi representante Digamos En ese momento Compadrino Y un padrino Por supuesto Claro ¿El Gordo Troilo lo conociste? Sí, con el Gordo compartimos Muy bueno Muchas noches de trabajo Y una relación afectiva Porque el Gordo era muy afectuoso Y bueno Querían que cantara con su orquesta Pero yo ya estaba embarcado En otra cosa Y no se esperó Cuando trabajamos juntos Me acuerdo En un lugar De Diagonal Sur Relieve Se llamaba Que había un show muy importante Con Hugo del Carril Con Alba Solís No recuerdo quién más Y Aníbal Troilo En la última hora El Gordo siempre me decía Negrito A venir y cantá conmigo Y entonces cantaba Con la orquesta De Aníbal Troilo Así que me di también Ese placer Y vos descubriste muy tempranamente Te empezó a gustar Muy tempranamente Piazzolla Los primeros que Que lo aceptaron Me gustaba Desde cuando comenzó A trabajar con Aníbal Troilo Como arreglista Que le daba Una cosa nueva Y si uno presta atención Se va a dar cuenta Cuáles son los arreglos de Astor Y cuáles son los arreglos Que usaba Aníbal Troilo Y los de otros arregladores Y a partir de ese momento Me encantó Y más Después cuando sacó Su orquesta en el año 46 También que fue Una cosa así Demasiado A pesar de que tenía Una formación clásica De los bandoneones De los violines Y tocaba un repertorio clásico también Pero con una cosa Totalmente distinta A lo que se solía escuchar ¿Cómo llega el teatro a tu vida? ¿Cómo es? Y yo creo que desde Son cosas que uno no las busca Las tiene Las necesidades de expresarse De alguna forma A través de Digamos en este caso del teatro O en este caso de la música Que fue lo primero Y lo que tuve a mano Al principio Y después dije en un momento Bueno pero ahora yo quiero También agregarle algo más A todo esto Y Y busqué la forma De poder llegar a Actuar Y tal vez Tiene que ver la niñez También cuando yo sé Que era Tendría mis 10, 12 años Los domingos Por supuesto Iba Al cine En Rosario Donde daban los episodios Claro Que duraban Una hora Una hora y pico Y después volvías Temprano Y cuando yo llegaba a mi casa Venía todo lleno de imágenes Y de Y de héroes Claro ¿No? Y de personajes Y me disfrazaba en mi casa ¿No? Y Me acuerdo que tenía La cama grande de mis abuelos Con los grandes espaldares Y ese era el caballo Que yo utilizaba Y justo el espejo Del ropero Claro Estaba frente al Y ahí entonces Yo me miraba Y hacía todas las cosas Que venía de pronto De presenciar En el cine ¿No? Cuando voy A mi cotón Lo encuentro Desarreglado Todo triste Abandonado Me dan ganas de llorar Me detengo largo rato Campaneando tu retrato Pa' poderme consolar Todo eso tal vez fue Generándome una Una cosa de decir Bueno Me gustaría Y cuando tuve la oportunidad Esto fue en el año 60 y pico 65 ¿No? En San Martín ¿No? Claro Yo antes de eso Me acerco a Juan Silver Un enorme director Teatral Que había montado Los Fantásticos Con Luis Medina Castro Mabel Manzotti Como actores principales Y este Y entonces me entero Que Luis Medina Castro Dejaba la obra Así que me acerqué Sin conocerlo a él Me presenté Y dije yo soy tal Y dice Ah sí Porque yo ya venía trabajando Ya venía Siendo medianamente conocido Este Y me gustaría mucho Este Poder hacer ese personaje Porque yo la fui a ver Y me encantó Y creo Tengo Creo la Seguridad de poder hacerlo El tipo dice ¿Y qué experiencia tenés? Dije no Yo no tengo experiencia Bueno se quedó mirándome Y me dice Bueno toma un libro Este A ver Un párrafo Bueno Hice el párrafo Bueno Te invito a que vengas Y que sigas Y te afrendas las cosas Y después Te vemos Cuando él plantea Esto al productor El productor Por supuesto Dice que no Dice no Como tener un chico O un tipo Que nunca Se ha subido A un escenario Como actor Por más que Ya esté Sobre un escenario Este Y ahí Fue mi primer intento Digamos Pero me abrió La esperanza Y me dice No yo te voy a llamar En algún momento Pasó muy poco tiempo después Y él Este Dirige Locos de verano De la Ferrer Una comedia Costumbrista Este Transformada En comedia musical Con un elenco Maravilloso Con Con Luis Medina Castro Y Susana Rinaldi Como pareja principal Más La inclusión De Selmar Gueñol De Nacha Guevara De Osvaldo Terranova De un elenco Que era Un Un lujo Para cualquier Época De la historia Del teatro Y bueno A mí me dieron Un copo Protagónico Y ahí debuté En el año 65 En el Teatro San Martín ¿Verdad? 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 ¿Verdad?